No sé si es la tragedia de vivir así con esta pena mía que ha dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz tal vez porque en el suelo de sojada está mi pálida esperanza solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío lo mismo que yo mil veces he intentado de olvidar y busco distraer mi pobre vida quisiera demostrar que no es verdad que en vez de corazón tengo una herida más ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena y sigo esclavo así de mi condena sin poderme libertad por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barcos jamás me oprime la nostalgia de otro cielo azul lejano y placentero y un sol brillante de amor tempranero de cálidos rayos y besos de luz mil veces he intentado de olvidar y busco distraer mi pobre vida quisiera recordar que no es verdad en vez de corazón tengo una herida más ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena y sigo esclavo así de mi condena sin poderme libertad y sigo esclavo así de mi